¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy pero que muy bien, bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie con el Club América. Pensé que no iba a subir video hoy, al menos no del Club América, pero al final dije, sí, me da el tiempo para grabar, grabé, edité y esto lo estoy grabando al día siguiente, así que a lo mejor lo ven un poquito tarde. Quiero empezar diciendo y haciéndole promoción a la otra serie, al modo carrera con el Hase, con el Unión, con el Zone 10, como le quieran decir porque le pusimos 400 nombres, que es el club creado, ¿por qué? Porque si se hacen miembros al canal y me mandan una captura de, mira, ya me hice miembro o cómo se le hace o cuánto valen y esas cosas, aunque ahí están los precios de todas maneras, si se hacen miembros a este canal, allá les recreo un jugador con su nombre, físicamente no se va a parecer a ustedes, pero con su nombre, con su estatura, con su edad, con sus virtudes futbolísticas, que son cosas que al jugar en PC puedo modificar y así pues que ustedes aparezcan en ese modo carrera. Sea como ustedes quieran o sea que les creemos un personaje que ustedes gusten, así que si son gustosos, pásense por allá, si les interesa, pásense por allá, estoy viendo de si no hay tanto o si más o menos va bien la cosa, a lo mejor también puedo como sortear, por decirlo de alguna manera, un jugador de entre todos los que me manden captura y que ya me siguen en Twitter, pues les meto un sorteo y el que gane, pues le hago su jugador para que aparezca en la carrera. Me parece una idea muy interesante, lo del sorteo lo vamos a ver más adelante, pero pues pasen a checarla por allá porque es una serie muy entretenida, es una serie que a mí me gusta mucho, que si no te gusta tampoco pasa nada, no es necesario que vengas y que me digas, esta está horrible pero la de la América está buena, gracias por ver una de las series, así te lo agradezco bastante, pero si les interesa pues vayan, insisto, está muy buena, es solo con canteranos, esa era la idea, la idea era no fichar nada, y ahora que los puedo usar a ustedes como canteranos, simplemente haciéndose miembros que ni siquiera es caro y que una de las membresías, por así decirlo, la de 100, te da la posibilidad, no quiero decir te da porque siento que me subo mucho, pero podemos hacer una colaboración de algún video de FIFA, de alguna rola, de algún algo, así que pues chequenlo, chequenlo de todas maneras y ya ustedes decidirán. De momento ahora sí pasamos a capítulo, disculpen por toda la introducción tan larga, pero quería decirlo, es una serie que no la apoya nadie, a mí me encanta grabar, es una serie que da posibilidad y abre muchas posibilidades justamente con eso, así que pues esperemos le vaya bien. Acá vamos a enfrentar a Pachuca, primer partido, enfrentamos a Pachuca, hoy van a ser dos partiditos nada más, porque ya se me había hecho muy largo el video, quería ir a alguna conferencia y con eso se alargan bastante, pero pues la conferencia fue plan con Maña de hablar al respecto. Vemos cómo salimos nosotros con prácticamente, más bien no prácticamente, en realidad todo el once suplente y algún jugador, ojo eh, algún jugador ojo, por ahí el Chuchito López, el Monozuna, Madrigal, luego es verdad que tenemos a Viñas, tenemos a Guzmán recién trichado, pero un plantel muy muy sencillo. Aquí en este momento había modificado las tácticas, vamos a ver cómo iban a ir las nuevas tácticas. El pase para el Monozuna, Monozuna con quién se apoya bien para Guzmán, a ver el chavito que traemos apenas para esta temporada, Guzmán, y luego para Benedetti, a ver Benedetti jugando por banda, no es su posición ideal, ya lo sé, pero esto es lo que voy a hacer con él, esperar, esperar la pasada de alguien, pasa muy bien la Jun, dejamos para Benedetti, el colombiano se apoya bien para el Monozuna y el Monozuna la deja atrás para Madrigal, luego Náveda, qué bonito estamos jugando, qué bonito estamos jugando y Viñas, qué gran gol por parte del Club América, tocamos, tocamos, el tiki-taka se hace presente, el tiki-taki diría Koeman, se hace presente en el marcador, se hace presente en el estadio, Hidalgo y Federico Villas, el uruguayo, ya ponía su primer gol en el partido, insisto, buena jugada, pese a que los jugadores que tengo pues no son los titulares, así que bien, y luego la definición de Viñas, ojo, nerfearon mucho el tiro de calidad desde lejos, desafortunadamente, pero todavía sigue cayendo alguno y estos con potencia suelen ser un poquito más precisos ya ahí en el área. El Monozuna recibió este balón, dejábamos para Benedetti, Benedetti, vemos como ellos también eran muy pasivos, no me salían y cuando me salían, encontraba el hueco rapidísimo, la verdad es que estaba jugando muy bien, Náveda no puede definir del todo bien, la salida del portero fue muy buena en la chique, pero de todas maneras pudo haber sido gol, insisto, jugando bastante bien, voy y les hago presión, voy y les salgo, más o menos estoy intentando defender de otra manera también, en Ultimate Team iba horrible en el FUT Champions y luego recompuse un poquito, ya veré si hago algún resumen o algo así, para mínimo subirlos, presentarles el equipo. El centro era bueno, el rebate no llega porque interceptamos muy bien y acá podemos salir jugando, ¿con quién? ¿con el Monozuna? Claro que sí estaba siendo el organizador en el medio campo, ¿quién lo diría? El pase para Benedetti, Benedetti recorta bien, Benedetti le deja a quién? Al Monozuna que va a hacer el gol, sinceramente, me imagino que influyen mucho las tácticas, fue un buen gol y defendiendo bien además, me imagino que influyen mucho las tácticas y que Pachuca también no me jugó muy bien, que digamos, pero el Monozuna me encantó en este partido, o sea, me pareció buenísimo, todos los pases los daba bien, llegaba bien al borde del área y luego define muy bien con la pierna izquierda, así que bien Mario Osuna, que en la realidad también el otro día que entró contra Chivas, si mal no recuerdo, también entró bastante bien, no me acuerdo si fue contra Chivas, creo que fue el último partido que jugamos, que no me acuerdo con quién lo jugamos. Acá intercepta un balón, siguen los rebotes, siguen los rebotes, le salgo bien acá con la Jun, dejan el balón para atrás, viene el centro, bueno, pero lo cortamos, todavía Fuentes va a salirle, no esperamos, mucho, pero mucho despeje que se llevaban ellos, rebote que se llevaban ellos y al final maquillan un poco el resultado, o mucho el resultado, porque fue un partido en el que fuimos ampliamente superiores, pero en la última del partido ellos terminaron haciendo el de la honra, un trayazo potente al poste del arquero, que estos tiros de repente salen horribles e incluso la agarra el portero fácil o de repente se la traga el portero o de repente pasa esto, es muy random en este FIFA este tipo de tiros. Vemos los mapas de calor, intentando más atacar por el centro con el tiki-taka justamente, un poquito por la derecha también con Benedetti, luego vemos los tiros prácticamente todos dentro del área, la red de pases por izquierda como digo no jugamos mucho, por lo que ahí Chuchito López pues también no podía aportar demasiado, y luego en las entradas pues también bastante bien distribuidas creo yo, un buen partido a favor de nosotros, el jugador del partido quien fue, el mono Mario Ozuna, que insisto, en la realidad lo poquito que ha jugado no lo ha hecho mal, en mi opinión. Llegó con muchas críticas, a mí tampoco me encantaba su llegada, pero lo entendía por la lesión de Navedita, iba a estar 6 meses fuera, pues traemos a alguien por 6 meses y luego viene libre, si te rinde como creo yo que lo está haciendo bastante decente, pues lo firmas y lo dejas ahí y en 6 meses si tú lo vendes o que se yo, profundidad de banquillo a fin de cuentas, pero pues creo que de todas maneras va a ser difícil, creo que más bien le va a dar caché a él para ir a otro equipo. Pasamos a clásico, en el anterior capítulo enfrentamos a Chivas, en este tenemos que enfrentar a Pumas, un clásico que he dicho por los propios canteranos, en la realidad en las inferiores suele ser incluso más férreo, se suele querer ganar más que el contra Chivas, luego ya en el profesionalismo, ya en la primera división sabemos que no es así, el clásico contra Chivas es el clásico contra Chivas, pero este es muy importante, muy muy importante, así que salimos con el once de gala, Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Mateus Doria, Salvador Reyes, Pedro Aquino, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo y Renato Ibarra por la banda derecha, Henry Martín por el centro, Roger Martínez por la izquierda, Renato Ibarra que recordemos está acá de titular al menos por ahora debido a la lesión de Sebastián Sebastián Córdoba, mismo que hizo que Benedetti jugara por derecha y mismo que hizo que entrara Osuna y que me encantara y por eso lo traigo a la banca justamente este partido, pensaba convocar a algún otro jugador, por ejemplo a Karel Campos que no viene jugando mucho, digo bueno si voy ganando bien pues le doy minutitos, pero dije no se lo merece ser convocado así que me traje al menos una de este partido, ellos no salen con este once, no lo voy a mencionar pero tienen a Bruneta, no sé si sea Bruneta el argentino, el ex Godoy Cruz que es un jugador que siempre me pareció muy bueno pero súper irregular. Al minuto 23 se iniciaron las acciones del partido con una buena intercepción por parte de Chavita Reyes, dejamos para Pedro Aquino, vean lo rápido que regresaron ellos, ahí su delantero al menos, Henry Martín para Richard, a ver Richard para dónde, ábrala por favor la abre bien para Renato Ibarra, solo Renato, solo Renato, solo Renato y Alfredo Tala, a ver hace la primera muy buena tajada del partido pero ya anunciamos con bastante peligro, el minuto 30, apenas minutos después, el pase para Richard, otra vez están dejando todo, todo el hueco a Renato Ibarra, me parece que Mozo no está regresando al parecer, Renato Ibarra para dónde para Richard, Richard el remate le alcanzan a tapar bien ahí la línea de tiro, despejan Fidalgo, salta Fidalgo, alcanza a ganar quién sabe cómo, Roger Martínez, Roger Martínez, Roger Martínez, Don Roger Martínez, qué clase de gol, insisto, nerfearon los tiros de calidad desde fuera del área, pero a Roger Martínez le da igual, el pasado capítulo hizo un golazo, en este capítulo hace otro golazo, qué clase de disparo tiene Roger Martínez y ni siquiera por stats creo que tenga mucho, importante Álvaro Fidalgo ahí, la baja, bota una vez y luego dónde la pone Talavera, no supo ni por dónde le entró, gran disparo, parte interna, cómo acomoda al cuervo, cómo lo encorva hacia adelante para que no se le vaya demasiado elevado, termina siendo un golazo que Solari festejaba, al minuto 39, Lira, un Eric Lira que también en la realidad me gusta mucho, el pase para Dineno, Dineno el remate bien, lo aguanté, lo aguanté bien y luego acá también le intercepto bien, algunos jugadores se notaban rapidísimos y otros muy lentos y eso lo estaba aprovechando al 100%, Richard Sánchez, el pase para un Henry Martín que le alcanza a controlar y alcanza a prolongar bien, para quién, para Renato Ibarra que este es muy rápido, así que es de los pocos rápidos que tengo, el tiro potente y otra vez se la perdí a Renato Ibarra, estaba generando peligrosidad pero no estaba fino de cara al arco. En el segundo tiempo, Alvarito Fidalgo otra vez, el dueño del medio campo aunque en este partido no estaba tan tan bien como Richard Sánchez, por ejemplo, Roger Martínez otra vez lo intentamos, otra vez lo intentamos, otra vez lo intentamos y el travesaño porque porque sí, porque no podemos no darle al travesaño o al poste en algún capítulo buena por parte de Roger Martínez, se quedó cerca de un doblete de golazos, el centro es bueno, Viñas la remata pero se iba penitas a penitas desviado, me gusta esto de poner nada más una línea en lo de las tácticas para el córner porque casi siempre queda uno contra uno con tu delantero o con tu central y pues puede generar bastante peligro. Acá va ingresado Ozuna y Ozuna asiste a Renato Ibarra que Ozuna pone una asistencia porque ahora sí, gol en el primer partido, perdón, asistencia en el segundo partido y así sentenciábamos el clásico contra Pumas, gol de Renato Ibarra, había generado mucho, había sido muy explosivo, había sido muy peligroso pero no había concretado hasta esta última, Talavera sabe que ya perdieron todo tipo de posibilidades, insisto, el hueco que me dejaban por la derecha la verdad es que lo aproveché al 100%, en cuanto tú detectas este tipo de cositas, obviamente tienes que hacerlo, tienes que explotarlo al 100% y esto es algo de los que les digo que es bastante random porque el tiro no iba bien, le topa en la cabeza y se termina metiendo, es medio raro pero pues fue gol y un gol feísimo a un gol precioso, vale lo mismo, vale lo mismo el gol de Roger que el gol de Renato, así que 2 por 0 a Pumas, terminamos llevándonos el clásico, ahora sí el otro no lo pudimos ganar, vemos como jugamos más por el centro sin tanta banda y eso es justamente lo que quería, mucho tiro, mucho, mucho tiro, ellos no tiraron más que una vez y ni siquiera fue a puerta, ahora sí jugamos un poquito más por la izquierda pero pues ahí, aquí no siendo el líder, luego hicimos las entradas más en nuestro campo, más de la línea del campo para atrás, un bloque medio, medio bajo quizá y nos funcionó muy bien, la verdad es que insisto, no sé si son las tácticas o si son que la máquina jugó mal o que yo estoy jugando mejor pero bueno, vamos a descubrirlo en el siguiente capítulo, si en el siguiente capítulo me van igual de bien las tácticas pues probablemente se las muestre para si gustan implementarlas en sus equipos, Renato Ibarra por cierto, jugador del partido aunque varios tenían encima del 8. Vamos a la conferencia de prensa post partido porque quería ver qué onda no, quería ver que me preguntaban y fue una victoria especial, le ganaron a Pumas, bien buena pregunta porque pues si es una victoria especial, es el clásico y vamos a salir un poquito altaneros, no hubo sorpresas, no nos ganó Pumas, aquí no hay sorpresas, hoy te gana el favorito, diría don Mauricio Hernández aka ACZ, luego esto si no me gusta porque me dicen que puede descender tras la derrota de hoy Pumas, no hay descenso en este FIFA, no hay descenso en la liga mexicana, no es fútbol manager que tiene la segunda y le puedes instalar hasta la sexta, desafortunadamente. Así que medio rara la pregunta, entiendo que está, si son scripts, ya está programado todo, pero pues podrían cambiarlos, podrían cambiarlos de todas maneras. Oye, podría terminar de otra forma, podríamos haber metido más goles, la verdad es que tuvimos mucha, mucha, ellos no tuvieron posibilidad, así que bien, buenas respuestas por parte de Santiago Solari, un poquito altanero ya, él es muy correcto pero contagiándose un poquito del americanismo que siempre viene bien. Juego recuperado, nos llega la noticia de que Sevita Córdoba está disponible para jugar por lo que probablemente ya en el siguiente capítulo lo veamos, no probablemente, está ahí casi seguro que lo vamos a ver en acción, veremos si el Mono Zuna sigue ahí. Luego esto que me gustó bastante y por eso lo quise poner, líder de asistencias de la liga BBVA MX, Álvaro Fidalgo, 5 asistencias en 11 partidos, asistencia por partido, 0.45, calificación promedio 7.6 porque también lleva 3 goles, grandísima participación de Álvaro Fidalgo. La tabla va así, Mazatlán, Chivas, que raro, Chivas con 5 puntos. Luego Santos, San Luis, Tijuana y de Caxa. Estos serían los eliminados en este momento, los que no van a optar absolutamente nada, que raro. Luego Pumas en el 12 metiéndose en repechaje, Juárez, Toluca, Pachuca, Puebla, Atlas, Cruz Azul y León, aunque Cruz Azul y León todavía tienen un partidito pendiente, avancé varios días y no más no jugaron los malditos, así que bueno. Y en la parte de arriba tenemos a Querétaro que está siendo la gran sorpresa del torneo. Tenemos al Club América, tenemos a Tigres y luego tenemos a Monterrey ya muy muy separado de los demás porque tiene 31 puntos, nosotros 24. Lo dejo por acá, ya hice mucha promoción de todo, así que simplemente cuídenseme mucho, ahí andamos para lo que gusten y hasta luego.